El Chamamé está a días de ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Qué significa para los correntinos? Que la Organización Mundial para la Educación y la Cultura, compuesta por más de 200 países, declare a nuestra música, a nuestra manera de ser, como patrimonio universal. Es el reconocimiento mundial más grande a cada uno de los correntinos que mantiene viva nuestra cultura. La Cooperación Internacional para Cuidar y Mantener Nuestras Costumbres da marco institucional y profesional para la preservación sustentable del patrimonio vivo. Además, con este logro, se difundirá el Chamamé más que nunca en todo el mundo. ¿Qué es patrimonio inmaterial? Esas expresiones, esos conocimientos y técnicas que te transmitieron muchos años tus abuelos, tus padres, y que a su vez, ellos heredaron de los abuelos de tus abuelos. Preparate para festejar. Que tu sapucay llegue al mundo. Chamamé. Orgullo correntino. Patrimonio de la Humanidad. Orgullo correntino. Orgullo correntino. Orgullo correntino. Orgullo correntino. Orgullo correntino. Orgullo correntino.